Bien. Siguiente. Se llama Constipación Station. Constipación Station. Algo así sería el nombre más o menos. Ey, 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 ey. Hmm, creo que se van a quedar ahí, así que... Va, primer secreto. La puta madre del maldito. Joder. ¡Bien! 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 Me seguía disparando a mí, bastard. A ver, voy a ser limpito de toda la zona. Con las balas que tengo. Si te mueres ya Bien Hacemos limpieza mejor Ahí está A eso no los puedo matar Primero los cascos Bac 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 Aquí, nos quitamos a este Ah, igual son zombies de al lado Nada, oh my god Y ves ir a peligroso No me vas a revivir Ya, no mira tu joder tu suelo para Oh, vaya. Bien. ¡Ey, sep! Bien. La idea es utilizar la... Bien. 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 Para que bajen. Tengo... No, no, no. Que bajen. Porque es que si no... la liamos. Creo que eran dos igual. No hay nada. Ostras, me faltó el secreto. Me faltó el otro secreto, que está aquí mismo. Ya está, ahora sí. Volvamos. Volvamos a lo que íbamos. Mi culo me duele, coño. A ver que no solo lo vi. Y si ahora es que nos queda de mapa. No. Oh, no. No. ¿Prec주고? ¿Precariable? Hmm... escucho un archi y todavía no le he visto me preocupa algo saben no he visto la llave tampoco azul según esto estaría aquí pero algo falta por hacer el que es una buena pregunta tiene pinta esto por supuesto y pensé que no sabíamos pensé que se había muerto ya que no sabía que no había de chis que si no pero si no le llamo la luz y Puto caco, pero me deja pasar, man. Pero baja, coño. Y ahora es que quedan enemigos todavía. Supongo que eso se baja, no? Aquí tengo que hacer esto. Ahí la people se va ahí teletransportando. El pedido no viene mal. Bien. Como no sé qué es lo que me va a venir aquí, no quiero gastar plasma. Hijo de puta. Ah, voy a comer daño aquí. Vale. No hay más, no? Tengo que esperar a que se teletransporte en todo. Madre de Dios. Cuatro más. Claro, si es que esos son los que quedan, no? Pinky. Messi. Sí. Tres más. Vamos. Uno más, por favor. No. A ver si los puedo matar desde aquí. Listo. Targamos de aquí. Bueno. Siguiente mapa. ¿Qué va? Sí, va.